Una de las puntadas que se hacen para coser en cuero, que le dan el efecto más agradable a una costura, es la puntada guarnicionera. Cuando se habla de una puntada agradable, es una puntada que todos los hilos entran al hueco siguiente por el mismo lado respecto al de que sale. De lo contrario, empiezan a quedar una especie de zigzag. Bueno, para hacer esto, la forma es bastante sencilla. Básicamente, estamos cosiendo a dos hilos, a dos agujas, y entonces se trata pues de, ya yo inicié esta costura, pasamos del lado que se va a exhibir, es donde empezamos el, ¿cómo se llama? el traspaso. Dejamos una gaza pequeña, tensamos la cuerda hacia adelante, las dos, y pasamos la otra con el fin de no punzarle el hilo, de no atravesarlo. Entonces, para probar que no lo he atravesado, jalo aquí un poquito y veo que no está atravesado. Entonces, para que pase siempre al mismo lado, lo voy a pasar por debajo y le doy una vuelta más. Esto es como el fin de formar un pequeño nudo, nudo que se va a quedar metido en medio de la costura y hace precisamente que la, que la costura se vea bonita, agradable. Ahí se talla, voy a repetir de nuevo, voy a hacer unos tres o cuatro veces lo mismo. Primero paso por donde voy a exhibir la costura. Este es el frente del trabajo. Entonces, es el primero que paso. Tenso para adelante para no punzar. Paso el otro, paso por debajo y otra vez por debajo. Tengo que tener cuidado que este no se esté enredando en este, que no quede metido acá. Tenso los dos. Y al tensar es bueno hacer uno para adelante, después el otro y después el otro. Aquí en este caso, como es un cuero grueso, no hay problema cuando hay cueros delgados, porque de lo contrario, el nudo queda recargado a uno de los lados y se sale un bucle que se ve desagradable. Se ve que la costura no quedó ordenada, ok? Reviso, no pinché el hilo, entonces paso una aguja, paso la otra, tenso, va de nuevo. Reviso, jalo, no hay nada, doy la vuelta, jalo. Tenso, cuando los huecos están suficientemente grandes para que la aguja pase fácil, no hay problema de que cueste pasar la aguja. Entonces es bueno darles una repasada con un taladro pequeño, un mototool, un dremel, para tener huecos amplios donde los hilos pasen cómodamente y no se traben, no se atolen. Bien, va adelante, paso la otra, reviso que no esté pinchado, le hago la vuelta. Bueno, de esta forma, continúo y continúo y continúo, hasta que al final, luego en otro video, vamos a ver cómo se inicia y cómo se finaliza una puntada, porque más o menos la velocidad de avance es de dos huecos por minuto, y aquí faltan todavía como diez, entonces faltarían como cinco minutos y se hace muy extenso el video como para poder hacer el remate. Eso lo vamos a ver en otro video, cómo se remata una costura, cómo se esconden las puntas, cómo se queman, para que se derritan y el nudo no se vaya a deshacer, la costura no se vaya a aflojar. Es importante socar cada vez para que no vayan a quedar unos hilos más sueltos, más flojos que otros. Aquí estoy atravesando dos cueros, pero ahora al llegar a la travilla, esta fajita que impide que la tapa se abra, pues ya voy a pasar tres cueros, ahí puedo tener algún pequeño problema de desalineamiento, sin efecto me cuesta un poco más. Cuando la aguja se traba, pues lo que se hace es uso de un alicate para jalarla y revisar pues que no se atore. Siempre el hilo va a tener en quedarse enredado en cuanto a protuberancia y todo tenga. Ven, esta parte es muy importante, llevársela, jalarla para que el hilo se meta. Ahí, ya se metió. Están seis huecos. Es importante usar agujas punta roma, porque las agujas que tienen puntas afiladas tienen el problema de que muy fácilmente atraviesan el hilo al pasar y se enredan y cuesta mucho deshacer, hay que echarse para atrás, a veces hay que echar costuras para atrás, tres, cuatro puntadas porque quedaron atoradas y hacen nudos o penetran por otros huecos diferentes de por donde deben de, hacen un, tratan de hacer un hueco nuevo y entonces este, se ve desagradable. Preferible entonces agujas punta roma. Este es hilo encerado, hilo de nylon encerado, lo venden en las peleterías. Hay de muy variadas colores, casi todos son del mismo diámetro. Estoy en el penúltimo hueco. Si el hilo empieza a perder, este, por tanto pasar por los huecos, empieza a perder la cera, pues supongo que hay una candela a mano para encerar el hilo después de un rato de estar cociendo. Aquí estoy llegando al último hueco. Me hago igual y me voy a devolver una puntada para reforzar, dado que no hay ningún remache. Voy a devolverme una puntada y aquí cuido de no cruzar para no atravesar por encima del hilo. Y aquí va a costar un poquito más porque ya hay dos hilos que tienen un nudo adentro. Entonces ahí es donde hago uso del alicate para facilitar la pasada de la aguja. Entonces ahí voy trenzando, podría dejar por enfrente ese doble paso y aquí lo vuelvo a pasar por enfrente. Entonces de este lado quedó, voy a soltar la prensa o potro de costura para mostrarles cómo quedó aquí doble. Aquí fue en el inicio y aquí al final también quedaron doble hilo. Entonces en este momento se corta, voy a proceder a cortar. Se deja como unos 5 milímetros, 4 milímetros. Y entonces con la ayuda de un encendedor, poniendo el encendedor para abajo para no quemarse, derrito el hilo y lo remacho. Aquí lo mismo, voy derritiéndolo y lo remacho con el mismo encendedor. Entonces ahí queda un puntito, queda como un remache y quedó listo la funda. Es una funda para una navaja. Se le había hecho un repujado, un adorno de previo y se le hizo aquí atrás unas ranuras para portarla en un cinturón. De esta forma quedó debidamente cosida. Bueno, muchas gracias.